Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos? ¿Ya listos para la sesión de este día? ¿Estamos listos? Sí. ¿Listos? Buenas noches. Bueno, les acabo de mandar al grupo de WhatsApp el archivo de trabajo que vamos a utilizar. Ahí ustedes pueden chequearlo, ¿verdad? Y lo pueden bajar. ¿Me confirman si le llegó? Porque parece la plataforma esta de WhatsApp, pues es un poco lenta, pero sí ya está enviado el archivo. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que es la sesión que nos comprende, pues, este día. Y, pues, acá lo que me toca decirles es que vamos a ver una variante de lo que estuvimos viendo ayer. La clase anterior, la función sí, la pueden ver ustedes, digamos, como en dos formas de utilizar, pero al final la condición trabaja de la misma manera. La función sí, si te das cuenta, en el archivito que mandé, acá en el Excel tiene un pequeño diagrama. Ese pequeño diagrama, pues, demuestra lo que es una condicional sí, pero cuando evalúa más de una condición, entonces a eso se le llama una sí anidada. En este sentido, ¿qué quiere decir? Que vas a tener, digamos, varias situaciones en las que vas a preguntar más de una vez. Por ejemplo, si le vas a dar un descuento a un cliente dependiendo de la forma de pago, puedes tener forma de pago en efectivo, en tarjeta de crédito, o con Bitcoin, digamos, ahí tres, pero un ejemplo, ¿verdad? Ahora, en este sentido, la función sí realiza una evaluación, dice, de una prueba lógica y da como resultado, pues, falso, verdadero. Y aquí está, mira, tenés la primera pregunta, función sí, ¿verdad? Si uno hace la pregunta que atañe a la situación, si es verdadero, se cumple. Ok, si es falso, lo que habíamos mencionado, que los sí anidados se tienen que poner en el falso de la primera sí. Ok, si no se cumple la primera, pasa a la segunda. Entonces, acá te pregunta otra vez con la función sí, pero es la segunda, mira. Y te hace la prueba lógica, digamos, tipo de pago, digamos, podría ser cualquier situación. Entonces, si se cumple, verdadero, pasa hasta la acción. Y si no se cumple, en este caso, solo eran dos condicionales sí, termina. Pero si fuera una tercera, en el falso de la segunda sí, o de la prueba lógica dos, meterías la tercera y así, la pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, la manera en la que preguntas influye mucho en qué lado vas a meter la segunda sí, porque hay gente que mete la segunda sí en el lado verdadero. Y, digamos, por razonamiento lógico, lo vas a ir metiendo el anidado en la sí falso, en la parte de no cumplirse, verdadero, porque si no te vas a cerrar el camino y no vas a seguir muchas opciones de tener anidamiento. Sí, anidamiento sí es otra función, sí, otra sí, otra sí, otra sí, ¿cuántas puedes tener? Pues, un montón, verdad, pero el problema es evaluar todo eso. Ahora, en los Excel recientes, en los Excel recientes hay una manera de evaluar 50 posibilidades de un solo, y esa podría ser la función sí conjunto, la función elegir, la función cambiar, pero cada quien tiene su variante, ¿verdad? Por si alguien quería preguntar eso, ¿verdad? Entonces, pero, mediante entendamos la sí, lo puedes hacer así, o en su sustitución, otras. Ahora, la función sí está en Exceles viejitos y nuevos, ¿verdad? Entonces, si vos tenés una función nueva y ocupas la sí punto conjunto y lo mandas a un Excel antiguo, no va a estar. Entonces, la manera tradicional es esta, función sí anidada, varias funciones sí. ¿Estamos? Bueno, esto en la plataforma es el punto 1.3, y se dice función sí anidada. Entonces, aquí está el concepto, mira, está el concepto, puedes tener 64, imagínate, 64 funciones sí, o sea, puedes evaluar 65 situaciones, porque las funciones sí anidadas, ¿cómo vas a determinar? Vas a determinar así, mira, por ejemplo, si tenés criterios o posibilidades, por decir algo, 50 posibilidades, entonces, ¿cuántas funciones sí vas a ocupar? Es 50 menos 1, o sea, 49. ¿Por qué? Porque la posibilidad número 50 se te va a ir en el falso de la función sí número 49. Entonces, hay que tener eso. ¿Cuántas funciones sí vas a ocupar? Bueno, mira, si tenés 5 posibilidades, ¿cuántas funciones sí vamos a ocupar? 5 posibilidades menos 1, ¿cuántas? A ver, ¿quién me responde? 4, correcto. Entonces, para determinar cuántas sí vas a ocupar, vas a ver las posibilidades y le vas a restar 1. Y ahí está, ahí está las funciones sí que vas a ocupar. Y esto sería tu buen criterio, ¿verdad? Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, lees tu plataforma, ¿verdad? Acá está un poquito de teoría, pero en sí, acá está un ejercicio. En el manual está la función sí, el punto número 3, le das clic, ¿verdad? Está en la página número 21, 22. Y ahí está un poquito más de teoría, ¿verdad? Comenzás a chequear, mira, está el primer ejemplo, la anidación con el ejemplo de mayor de edad, menor de edad y tercera edad. Y ahí están unos ejemplos de funciones, sí, mira. Primera función sí, las estoy marcando, segunda función sí, ¿verdad? Y, ojo, ¿por qué no hay una tercera función sí? Porque solo tienes tres posibilidades, mayor de edad, menor de edad y tercera edad. La tercera edad sería esta, mira. La falso de la función 2, la función 2 es esta, la función 2 sí es esta. Entonces, acá vas a leer un poquito de esto, lo chequeas, pero, y otra manera de hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero veamos ya el ejercicio. Mira, en el ejercicio te he mandado acá pestañas, cada pestaña son diferentes, por decir algo, ejemplos, ¿verdad? Vamos a comenzar lo que dice categorías, ahí si me equivoco, que de letra y disculpen, categorías de sueldos. Vaya, mira, acá está así. ¿Vemos bien el Excel? Sí. Vale, ok, acá tienes esto, mira. Tienes una pequeña tabla, pero igual pueden ser 20.000 personas, ¿verdad? Y todo va a funcionar igual. Tienes los nombres de las personas, la categoría A, B, O, C, A, B, C, y D. Son cuatro categorías, mira. Algo pesadito el ejemplo, ¿verdad? Y tener los sueldos. A la par tenés, o por otro lado, en otra hoja, o acá, como querrás, vas a tener tu tablita de categoría. O sea, los sueldos de categoría A son 3.500, los de B, 3.000, los de C, 2.000, y los de D, 2.500. Las categorías es muy buena tenerlas en una tabla, porque si yo quiero modificar, por ejemplo, el de 2.000, yo quiero que sea 1.500, ¿verdad? Modifico ahí, ¿verdad? Esto es muy bueno, tenerlo así. Sin embargo, también no puedes dejar, o sea, escrita acá, en alguna parte física, ¿verdad? Pero es mejor tener esto, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que depende de la categoría que tenga cada persona, le va a ir apareciendo el sueldo. Mirá, la primera. La primera dice que es categoría C, de Rossi. Entonces, vemos y sería 2.500, ¿verdad? Si le cambiamos a 2.000, la categoría tendría que cambiar acá, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, acá se han movido las celdas en el ejemplo, mirá. C, pero si te das cuenta, las categorías nosotros las vamos a construir. Entonces, acá, si te das cuenta, tenemos cuatro categorías. ¿Cuántas funciones sí tenemos que ocupar? Tres. Correcto. Tres. Realmente puedes ocupar la cuarta, ¿verdad? Para hacer, digamos, completamente evacuarla. Pero con tres estamos bien. Entonces, si te das cuenta, aquí dice sí. Con cuatro condiciones. Mirá, cuatro condiciones abajo dice. Pero solo aparecen tres sí. Las sí están con rojo. Y aquí está la nomenclatura, mirá. PL, prueba lógica, valor sí verdadero. Ah, ok. Y de ahí comienza a anidar. Pero, hagámoslo ya. Pongamos igual. Y vamos a evaluar. Si lo que está. Sí, ¿verdad? Si lo que está en la categoría, en la celdas C4 de Rossi, ¿verdad? En la categoría de Rossi. Y acá tenemos que ver. Fíjate que aquí en ninguna parte me han puesto si son menores, si son mayores o qué. Entonces, acá nosotros tenemos que ir decidiendo, mirá. Esta es igualdad. Acá no es nada de menor ni mayor ni nada. Sino que me la está diciendo bien claro. Mirá, la A es tal. La B es tal. Hay que tener cuidado con esto. Sería así. Sí, lo que está en la categoría de Rossi, o sea, la celda C, es igual. Y voy a evaluar la primera categoría. La A es letra. Iría con comillas o sin comillas para digitarla. Es con comillas. Sí, iría con comillas, ¿verdad? Porque es letra. Pero si le hubiéramos puesto categoría 1, 2, 3 y 4, no llevaría la comilla, ¿verdad? Vaya, sería así, ¿verdad? Si el sueldo, si Rossi tiene categoría A, ¿qué dice que tenemos que poner? El sueldo de 3,500, correcto. Yo puedo poner aquí, mira, y acá, si yo lo digito acá, estoy amarrando los valores a la condición, sí, o sea, tendría que digitar aquí otra vez si la categoría A cambia de 3,500 a 4,000, aquí tendría que venir a editar. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar la suelda, la celda donde va a estar. Está la categoría, mira. Estamos, ¿verdad? Porque así, si la categoría cambia, va a cambiar automáticamente el sueldo, ¿verdad? Vaya, mira, si es categoría A, va a ser igual a lo que está en la celda G4, o sea, 3,500. Ok. Hasta ahí es lo verdadero. Vaya, déjémoslo ahí, ok. Eso sí es A, pero si no es A, viene el verdadero. El valor falso de la función sí. Entonces, ahí tengo que volver a preguntar, mira. Mira abajo, allá nos vamos a ir guiando, mira. Acá abajito, donde te dice cuatro condicionales, estado de auta, sí. Entonces, en la parte del falso, de la primera sí, voy a poner la siguiente sí. Sí, sí, abro paréntesis, ¿verdad? Otra vez la celda C4 es igual a, entre comillas, a B. Ojo, yo voy escribiendo B acá, ¿verdad? Pero también podría haber igualado la B que está, dándole clic aquí a la letra F, ¿qué? Y F6, ¿estamos? Sí, lo quiero dejar con referencia, ¿verdad? Pero dejémoslo aquí. Si es igual a B, ¿cuánto sería entonces su salario? 3.000, ¿verdad? En este caso, yo le puedo poner acá los 3.000, pero ya sabes que a la hora de cambiar categoría, tengo que volver a editar la función sí. 3.000, o le digo que va a ser igual a lo que está la celda G6, donde está la categoría. Ahora, estamos, ¿verdad? Bueno, pero si no es A, ni es B, o sea, si no es B, entonces va a ser C. Sí, me voy por el orden, ¿verdad? Pero realmente la función sí puede ser cualquiera aquí. Entonces, vuelvo a anidar y mira, sería la tercera función sí en el falso de la segunda sí, mira. Y vuelvo a poner ahí otra función sí. Y digo, otra vez, si lo que está en la categoría, que es la celda C4, es igual a, ¿qué categoría sería la que viene? C. C. Correcto, la C. Si es igual a C, y si es igual a C, y es verdadero, ¿qué va a poner? Igual a 2.500. Correcto, igual a las 2.500, que es lo que está en la G, ¿qué? G7. Ok, vaya, y aquí, si no es A, ni B, ni C, entonces viene el último valor falso de la tercera sí, ¿verdad? Ok. Si no es A, ni B, ni C, entonces, ¿qué queda? Una categoría libre. Ajá, una D, aquí es donde vos vas a interpretar si quieres poner la otra sí para evaluar si es categoría D, o como no hay otra evaluación en el valor falso de la última, lo último que queda es una categoría de 2.000. Entonces, si no es categoría C de 2.500, lo que me queda es que sea cualquier otra categoría, ¿ya? Ojo. Entonces, pero, si yo le quiero dar un sueldo a cualquier otra categoría, pues entonces pongo el dato que sería, ¿verdad? ¿Cuánto sería el sueldo? Lo que está en G, ¿qué? En G7, G8, perdón. ¿Ya? Los 2.000, vaya, ahora. Hemos abierto 3 sí, mira, hemos ocupado 3 sí, tenemos que cerrar con 3 paréntesis. Después de G8 pongo el primer paréntesis para cerrar la sí más inmediata, que es la categoría C. El segundo paréntesis para cerrar la siguiente sí, que es la categoría B. Y el último paréntesis para cerrar la primera sí. Entonces, si te das cuenta, se parece a la condición que hemos puesto abajo, ¿verdad? Vale, y le damos Enter, ¿verdad? Entonces, acá dice que es categoría C, mira. Aquí, categoría C. Probemos con A. Categoría A, 3.500, mira. Probemos con B. Y no importa si le pones mayúsculas a menúsculas, mira. Con B son 3.000. Probemos con C, mira. Y probemos con D. Ahí está, mira. Y si ponemos E, A, mira, también te lo agarra. Entonces, ¿qué pasa? Vale, mira. Esta función ya tiene las cuatro evaluaciones. Mira, si es A, pone lo que está en la celda G, 5. Si no es A, entonces pregunta si es B. Si es B, lo que está en la G, 6. Si no es B, pregunta si es E. ¿Correcto? Si es E. Si es E, pone lo que está en la G, 7. Pero si no es C, entonces pone G, 8. Vaya, ok. Esto funciona igual para todos los demás. Lo copiamos. Vale, mira. Y aquí, ¿qué pasa? Vaya, mira. Siempre, ojo, siempre que ocupe referencias, yo estoy ocupando referencias aquí, mira, a dónde están las categorías. ¿Logran ver a dónde están las categorías? Acá. G5, G6, G7 y G8 son las categorías. Si yo copio la primera, siempre te va a salir bien. Bien, pero si copias referencias, para abajo, se te van a ir moviendo, mira. O sea, el sueldo no se te mueve. Pero las categorías sí, porque las has ocupado con referencias. ¿Qué tenemos que hacer para que no se muevan a referencias del sueldo? Debes fijarlas. Correcto, debemos fijarlas. Mira, ahí déjelo. Ahí déjelo. Entonces, ¿cómo la fijamos? Lo ponemos encima de la celda, o sea, de la nomenclatura y F4. Correcto. Vamos a fijar la G5, la G6, la G7 y la G8. Y hoy sí, mira, si esto lo borramos, siempre que vas a trabajar así, mira, una referencia, con cualquier función, con otra referencia, y la vas a copiar, tenés que fijar. ¿Y qué vas a fijar? Dependiendo, ¿verdad? Si querés que se mueva fila o columna o nada. Porque no te va a dar algo otro dato, mira. Y hoy sí, mira. Mira, la última es la B. Correcto, mira, la B. Y hoy sí, mira, ya la fijamos. ¿Estamos? Ahora, venís y si cambias el sueldo, digamos, el de la categoría D, lo pones por 5,000. Uno, dos, tres. O sea, mira, cambia. Esa es la ventaja, ¿verdad? Ahora, las categorías, fíjate bien. Las categorías están A, B, C, D. Y están amarradas también a esto. Acá, sí, si yo aquí en vez de A puedo poner 1, 2, 3, 4. Entonces, acá tenés que cambiar esto también. Por eso es que no hice referencia a las celdas. Acá en la función sí. No hice referencia a la categoría aquí. Sí, porque no depende de eso, sino que, más que todo, lo que puede cambiar si son los sueltos. Lo otro tendría que cambiar los datos. La manera en que está digitada la celda de categoría y la tablita también, ¿verdad? Pero, si querés, también, ¿verdad? Bueno, entonces, acá hagamos una prueba. A, mira, cambia. B, cambia. A, B, C y D. Ok, mira. Ahí están las categorías, mira. Pero, ¿qué pasa con la última categoría? Si yo pongo cualquier letra, que no sean las anteriores, ¿verdad? Que no sean las de categoría. O dejo espacio en blanco. Mira, yo puedo poner aquí X. Y sigue manteniendo el 2000 de la categoría D. Fíjate bien en la última. Cuando tenés cuatro categorías, vas a decir que ocupas tres funciones sí. Vale, correcto. Sí. Está bien. Pero, el problema es esto. De que, entonces, lo ideal sería acá poner una validación de datos que te permita solo estas letras. ¿Ya? Porque, mirá lo que pasa. Al poner cualquier otra letra, te pone cualquier otra categoría. Y, incluso, este, puedes poner hasta cualquier número y todo. Entonces, vaya. Puedes poner eso. Una. Y la otra es esta. La función sí anidada aquí cumple todo el cometido. Pero, si querés que esto sea cabal, 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 cabal. Entonces, tenés que ocupar una función sí para cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, nosotros, en vez de poner esta, la parte no de la tercera sí. ¿Qué ve? Acá tendremos que ser bien enfáticos. ¿Verdad? Bien enfáticos. En el sentido de que, ahí podría poner otra sí. Y, eh, si no es de, y es cualquier otra de de, que me ponga espacios. ¿Ya? O sea, eso que da criterio cada quien, ¿verdad? La función sí, ahorita te funciona ahí perfectamente. Y no va a haber otra cosa. Ojo. Si aquí le pusiste validación de datos, no hay ningún problema. ¿Verdad? Entonces, la otra es envolver esta función sí con, con una función sí punto error. La función sí punto error, eh, o sea, media vez se cumple la sí, pone lo que dice la sí. Y lo, y la parte negativa, pues, te la coloca. Aquí, eh, no sé, ustedes, ¿qué harían? En base a qué criterios irían, si ponen otra función sí aquí, la cuarta función sí, que sería sí, ¿verdad? En la parte de lo falso de la tercera función sí, pondría sí. La categoría, ahora, es igual a la última categoría, ¿verdad? A, D. Si me dice que sí, eh, pongo los dos mil dólares, ¿verdad? Ah, y fijados. ¿Correcto? Vaya, pero si me dice que no, entonces, ¿qué tengo que poner? O sea, si no es A, B, C, ni D, eh, puedo poner dos cosas. Puedo poner en blanco o categoría no existe, ¿ya? Vaya, entonces, ahí, eh, lo que tenemos que hacer ahora, después del valor sí falso, como ya ocupé otra sí, para, digamos, eh, martillar la, la posibilidad de que no me pongan un espacio en blanco, eh, y cierro el paréntesis, ¿verdad? Porque he abierto otra sí, ¿estamos? Como te digo, es, y esto te sustituye esto, mira, que si aquí te ponen cualquier letra, cualquier letra, o espacio en blanco, o si te lo borran, entonces la función sí estás considerando que cualquier cosa que sea diferente a las categorías, acá te va a poner en espacio en blanco, ese es uno, o le puedes poner no válido, ¿verdad? Entonces, digamos, en algunos casos, si tienes cuatro posibilidades, vas a salir con tres funciones, sí. ¿En qué casos? Bueno, en el que aquí haya validación de datos. Si aquí, aquí te has puesto un validador de datos, de datos, que solo te acepta A, B, C y D, o sea, ahí nunca va a haber un espacio en blanco, ni nunca va a haber, eh, letras raras. Entonces, no tenés necesidad de poner la cuarta sí, esta que acabamos de incluir, no tenés necesidad, con tres alcanza, ¿verdad? Entonces, como te digo, si tenés cuatro criterios, puedes tener opción uno, cuatro sí, opción dos, tres sí, y el último criterio sale por defecto en la parte esta, mira, en la parte falsa, en la parte falsa de la última evaluación. Pero, eh, si no tenés validaciones acá, te va a estar dando, ya vas a ver, lo voy a copiar acá para que no vayamos a tener problemas cuando pongamos esto. Si volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y solo ponemos tres sí. ¿Verdad? Y solo ponemos tres sí. Bueno, te va a funcionar, siempre y cuando hayas escrito una de estas, pero si no, mira, te va a estar dando valores. ¿Verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado, pero como te digo, si vos viniste y a esto le diste una, a datos, validación, validar, y le diste lista, y esta lista, la has agarrado de aquí, o sea, acá no tiene, no tiene chiste, ¿verdad? Porque realmente acá vas a tener cualquiera, mira, la voy a copiar, vas a tener cualquiera, va a tener cualquiera de estas, no hay vuelta de hoja, este es una, pero la otra es que si no tiene validador, ¿verdad? Si no tiene validador, sí. Bueno, ahora, aquí nos fuimos por la sí, mira, en el orden de preguntar categoría A, B, C, y por aquí creo que la copié. Ahí están ya, mira, esta, la de las cuatro sí, categoría A, B, C, y D. Entonces, ya no hay escapatoria. Si escribís espacio en blanco en las categorías acá en la tabla, o escribís cualquier letra que no es una categoría, esto se convierte en, mira, en blanco, el sueldo, ¿verdad? Si querés le puedes poner un mensaje que ahí sería no válido. Ahí está. O si pones acá, XX, no válido, mira. No hemos copiado la fórmula. Entonces, acá, como te digo, cada quien va a definir esto. Si quieres ocupar tres y ocupar validado, no hay vuelta de hoja, o si quieres ocupar cuatro. Ahora, en algunas, sí vas a ocupar siempre todas y en otras no. Yo en lo personal te sugeriría que mejor ocupes todas para evaluar esto. Ahora, hay diferentes maneras de preguntar. Por ejemplo, puedes al inicio preguntar aquí, mira, con otra función sí, mira, si lo que está en la celda de C4 está vacío. Si está vacío, entonces, le pones datos no válidos. Y si no está vacío, pues son tus sí normales. Como te digo, ahí cada quien pregunta, va a preguntar lo mismo de diferente forma. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Estamos con este ejemplo? Ok, hoy vamos a ver esto. Clasificar edades. Este es otro ejemplo. vas a tener igual nombre, edad y categoría de la edad. Vas a tener tres categorías. Mira, si son menores de 18 años, es menor de edad. Si son de 18 hasta 65, hasta 64, vas a tener mayor de edad, la segunda categoría. y si son más de 65 en adelante, vas a tener tercera edad. Vaya, ¿cuántas funciones sí voy a ocupar acá? Son tres criterios, serían dos. Con dos salgo, bien, ¿verdad? Pero si yo quiero ser metódico y no dejar cualquier posibilidad de que aquí me pongan, en vez de edad, me pongan un gola o en blanco, ¿cuántas podría ocupar? Tres. Correcto. Ahí cada quien. Y si te das cuenta, acá están tres maneras de preguntar lo mismo, mira. Fíjate que hay gente de que se enchivola preguntando y por último termina confundida en la última sí. Esto es, acá, vale. Ejemplo uno. Si la edad comenzó por los de sesenta y cinco, mira. Si es mayor de sesenta y cinco, si es, si tercera edad. Yo le había puesto adulto mayor, bueno, tercera edad, como querrás ponerle. Ok, y si no es mayor de sesenta y cinco, entonces es menor, ¿verdad? Entonces pregunta si es mayor o igual a dieciocho. Y te dice que sí es mayor de edad. Entonces, ah, y si no es mayor de dieciocho, ah, entonces es lo que sobra. Y lo que sobra, ¿qué es? Menor de edad. Esa es una manera de preguntar. Otra, mira. Si es menor de dieciocho, es menor de edad. Y si no es menor de dieciocho, entonces es menor de sesenta y cinco, es mayor de edad. Y si no, tercera edad. Vaya, mira. Y la otra manera, mira. Si es mayor o igual de sesenta y cinco, adulto mayor. Bueno, yo le puse adulto mayor, pero es tercera edad, ¿verdad? Si es mayor de dieciocho, mayor de edad, y si no, menor de edad. Como querrás, ahí, este, eh, las tres cosas te pueden funcionar, ¿verdad? Vaya, pero mira, pero hagámoslo. Entonces, no sé cuál es la, yo, quizás en el, aquí tenés que escoger, mira, un criterio. Yo lo que te recomiendo es esto. No voy a comenzar por el criterio de en medio. Se puede, ¿verdad? Porque aquí ya lo vimos, está el segundo, pero, eh, acá va a depender el caso. Pero quizás lo más recomendable es que agarre bordes. O sea, agarrar del menor al mayor o encapsular desde el mayor y te vas para el menor, ¿verdad? O sea, agarrar de, de sesenta y cinco para abajo a la derecha. Eh, van a haber diferentes casos en los que vos vas a decidir esto, ¿verdad? Pero, eh, acá agarré el de mayor o igual de sesenta y cinco. Entonces, sería así, mira, igual, ¿verdad? Si lo que está en edad de Juan, diecisiete, ¿verdad? Si lo que está en edad de Juan, diecisiete, sería la celda B4, ¿verdad? ¿Qué sería? Mayor o menor. Vamos a comenzar por los de sesenta y cinco. Si la edad es igual o mayor, ¿verdad? Que sesenta y cinco. O sea, de los de sesenta y cinco, o sea, de sesenta y cinco en adelante. Y aquí, como es número, no estoy poniendo entre comillas, ¿verdad? Para que, si es de sesenta y cinco en adelante, ¿qué le voy a poner? Mayor de edad. No, es el tercer criterio. Tercera. Tercera edad. ¿Verdad? Tercera edad, mira. Si lo que está en la edad es de sesenta y cinco en adelante, si me dice que sí, le pone tercera edad. O sea, ya es adulto mayor, ¿verdad? Es lo mismo. Ok. Esa es la primera, sí. Pero si no es mayor de sesenta y cinco, entonces quiere decir que es de sesenta y cuatro para abajo, ¿verdad? Ah, entonces es la otra, sí. Y agarrar la otra categoría. Sí, la edad, otra vez, mira, sí, lo que está en la edad es de cuatro. ¿Y qué tiene que ser? Puedo agarrar el de dieciocho años, ¿verdad? Si es igual o mayor de dieciocho. ¿Estamos? De dieciocho. Ok. Si es igual o mayor de dieciocho, ¿qué le tendremos que poner? Mayor de edad. ¿Ya? Fíjate bien, en el segundo sí, este nunca va a pasar de sesenta y cinco porque ya encapsulaste sesenta y cinco, ¿verdad? Entonces aquí tenés de dieciocho hasta sesenta y cuatro. Ok. El segundo sí, si es mayor, si es de dieciocho, hasta sesenta y cuatro, si te dice que sí, le pones mayor de edad. Vaya. Y si te dice que no, no es mayor de dieciocho, entonces, ¿qué te queda? Menor de edad. ¿Verdad? Ah, ok. Y cerramos entre comillas las leyendas o las respuestas. Vaya. ¿Cuántos sí hemos abierto? A ver, Fátima, ¿cuántos sí hemos abierto? Tres. ¿Cuántos paréntesis vamos a...? Ojo, ojo, ¿cuántos sí hemos abierto? Tres o dos. Ah, sería dos, porque el último va a ser como por, por de favo le va a dar. Correcto. Vale, entonces son dos paréntesis que cerramos. Y ahí está, mira. Vaya, mira. Y esto lo copiamos. Ojo, los criterios no están amarrados a ninguna referencia, mira, porque son leyendas, así se le dicen, o rótulos, ¿verdad? o mensajes de texto. Vaya, mira. Y acá le damos clic, uy, bueno, se fue, ojos. Vamos a insertar una fila, porque si copiases, como había continuidad aquí con las fórmulas, clic, mira. Vaya, mira, 70 años, tercera edad, 65 años, tercera edad, 64 años mayor de edad, porque no llegó a tercera edad, 64, ¿verdad? 18 años mayor de edad, mira, 18 años, es la categoría 2, ¿verdad? 17 años menor de edad. Vaya, y por cuál nos fuimos, mira la fórmula, por cuál nos fuimos, preguntando por la categoría más alta. O sea, acá, como te digo, podés, podés, eh, preguntar, desde la más baja, para adelante, o desde la más alta, hacia la más baja. Eh, si, si, si agarras desde, desde los 18, te estás complicando, porque, mira, pues, no, 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 no tengo mucha lógica, ¿verdad? Pero, como te digo, hay caque. Vaya, mira, comencé por el borde mayor, tercera edad, ok, más de 65, o sea, de 65 en adelante, tercera edad, y si no, bueno, entonces me quedan de, de, más de 18, o sea, serían de 18 a 64, por lógica, y si no, tercera edad. Vale, pero acá, como ya sabemos, ¿verdad? Acá, si yo pongo una X, mira, tercera edad, y si borro, menor de edad, mira, entonces ahí está el detalle, ¿verdad? Entonces, la función, si, digamos, si a mí me están preguntando edad, acá, donde dice edad, nadie va a venir a poner la letra A, una X, o una carita, o el signo de Windows, punto, nadie, ¿verdad? Y si ya le pusiste validación, no hay vuelta de hoja. Pero si quieres encapsular eso, hay varias maneras, ¿verdad? Si quieres encapsular, ¿cuál sería el remedio de esto? Poner un si más. Correcto, poner un si más, ¿verdad? Y para, para, en este si más sería así, ¿verdad? Si, y agarramos lo que es, pues todo normal, ¿verdad? Si lo que está en B4, es igual a, perdón, perdón, si lo que está en B4, sería la última categoría, ¿verdad? ¿Qué sería la de menor de edad? Voy a mover este rostro, porque no deja ver. Acá. Aquí, mira, donde dice menor de edad, es la parte negativa de la segunda si, la parte falsa. Ahí tendríamos que poner la otra anidación de si. Si, si que, lo que está en edad, mejor lo dijito, porque, si, B4, ¿verdad? Si, si B4, ¿qué sería ahí? ¿Cómo, qué tendría que poner? Menor a 18. Menor a 18, correcto, ¿verdad? Menor a 18. Si te dice que sí, ¿qué le vas a poner? Menor de edad, lo que, lo que te está diciendo la categoría, ¿verdad? Ok, y aquí ya evacuaste, si son más de 65, si son de 18 a 64, y si son menores de 18. Ok. Ahorita viene lo que sobra, o sea, ¿qué es lo que sobra? Que te pongan letras, espacios, caritas felices. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, estás evaluando bien tus categorías, y viene lo que sobra, lo que sobra es una leyenda de espacios en blanco, o ponerle categoría no admitida. No sé, ¿qué le quiere poner? ¿Espacio en blanco o no admitido? No admitido, ¿verdad? Ok, ¿cuántos sí tenemos? Tres. Tres, ¿cuántos paréntesis deben ser al final? Tres. Y los paréntesis, si logras ver, cada paréntesis abre un color, y comenzás con el último sí que tenés abierto, y va cerrando, último sí, penúltimo sí, y último. Ok, o si lo querés ver así, el sí más inmediato a las filas, ¿verdad? Al igual, pues, el sí más inmediato al igual, de ahí el segundo sí, y ahí el tercero, como querrás. Todo eso funciona. Acá tenemos, he escrito mal algo acá, ya vamos a ver qué es. Veámoslo acá. Entonces, aquí, como te digo, esa sería una, y la otra sería desde el inicio, fíjate bien, en este sí, que en estos sí que están, ya evacuamos las categorías. Vamos a poner un sí primero, un sí primero, mira, sí, me gusta escribir en mayúscula sí, y ese sí, lo primero que vamos a preguntar, sí, B4, B4, ¿verdad? Una edad debe ser mayor a 1, ¿o no? Ahí puedes preguntar esto, primero, si lo que está ahí es mayor a 1, si te dice que sí, es todo lo verdadero de sí, si es mayor, si es mayor a 1, si te dice que sí, viene toda tu función de sí, mira, todo lo sí, y si, ¿verdad? Ese es todo tu parte positivo del sí, y si te dice que no, espacio en blanco, esta es otra manera de preguntar, mira, acá hay un problema, ah, bueno, si estamos, mira, acá estoy preguntando así, mira, al inicio estoy preguntando si lo que va a estar en, en, en la edad es mayor que 1, porque igual, yo no puedo admitir edades de 0, ¿verdad? si es mayor que 1, o si, o si le vas a considerar el 0, le puedes poner 0, como querrás, si es mayor que 0, bueno, si te dice que es mayor que 0, todas las funciones sí, de las categorías, se van a ir, en la parte verdadera, ¿ya? Porque lo que estoy validando, es que el dato que está ahí, sea un número, y si te dice que no, pues ese es un espacio en blanco, mira, ahí está, entonces, por ejemplo, aquí, aquí viene esto, mira, mira, volvés a caer en lo mismo, ¿verdad? Pero si volvés a poner, edad 0, mira, edad 0, y espacio en blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, eh, hay, hay, maneras no tan seguras de preguntar, porque, yo me fui preguntando, acá, si eso era número, ¿verdad? Entonces, me metieron gol, o sea, si es número, tal vez, así yo pongo 0, perfecto, porque pregunto mayor que 0, y si pongo espacio en blanco, también, porque una celda en blanco es 0, pero si yo pongo letras, hola, mira, ahí está el detalle, ¿verdad? entonces, ya ves, a veces, a veces, si validas al inicio, tienes que validar entonces, de diferente manera, entonces, ¿qué quiere decir? Que la manera más fácil de validar en sí, es, con las propias categorías, ¿estamos? O sea, en las propias categorías serían, 1, 2, 3, ¿sabes por qué? Por esto, mira, pregunta de 17, bueno, 17 tenía aquí, ¿verdad? Entonces, estamos con las validaciones, de que a veces, si sale mejor ocupar todas las, todos los criterios de la sí, por lo mismo, ¿estamos con este ejercicio? Ustedes van a decidir, si ocupan las 3 sí aquí, o si ocupan 2, ¿ya? ¿Estamos con este ejercicio de las edades? Sí. Vaya, ok, vamos a, si ves el manual, ahí, ahí está el de las edades, y, creo que hasta ahí termina, con lo de las edades, pero, si nosotros vemos la plataforma, yo también les recomiendo que vean, vean su plataforma, en la plataforma, a donde dice material de apoyo, donde dice material de apoyo, tenés unos videos, ¿verdad? Ahí está, mira, ahí tenés el video S, la función si normal, y tenés el video, de la función si anidada, entonces, en el video de la función si anidada, te lo voy a poner acá, no lo vamos a ver todo, porque, no es tan largo, ¿no? Hola, bienvenido a tu clase, de Excel Intermedio, te saluda Elizabeth Guillén, este día, vamos a trabajar, con la función si anidada, esta función, nos permite, analizar criterios, en donde se cumplen, más de dos condiciones, en este caso, vamos a descargar, esta plantilla, de trabajo, en la cual dice, que ayuda a la empresa, a calcular, los indicadores, de gestión, y de acuerdo a estos, asignar calificaciones, a los empleados, de la compañía, cree también, un sistema, para asignar, los turnos de trabajo, más ágilmente, en este caso, tenemos, seis turnos de trabajo, los cuales, se tienen que agregar, en la columna M, a través, de la función si anidada, el criterio, se basa, en el resultado, de la eficacia, que es la eficacia, es la producción, que ha obtenido, cada uno de los empleados, de acuerdo a, lo creado, las completadas, y los faltantes, los faltantes, utilizamos la función, restar, y la eficacia, utilizamos una función, para multiplicar, el resultado, de la columna, de nueve, que en este caso, son las completadas, por el 100%, y luego, lo dividimos, entre, la, entre el resultado, de la columna, C9, que en este caso, son las creadas, el resultado, que nos da, es la eficacia, y de acuerdo, a este resultado, vamos a analizar, el resultado, de cada uno, de los empleados, que puede ser, menor, o igual, al 60%, deficiente, entre 60, y 70%, regular, de 70, a 85%, muy bueno, arriba, de 85%, excelente, entonces, en la plataforma, ustedes van a tener, este video, ahí está la plantilla, en blanco, pero, también, ese ejercicio, pues aquí lo tenemos, lo descargué, le quité colores, y lo hice más pequeño, o sea, no le puse 20 empleados, sino que menos empleados, para lograr ver, bueno, entonces, acá, lo que, lo que vas a sacar, es donde, está aquí, mira, calificación, condición, y turno, lo voy a poner en rojo, ¿verdad? ok, y estas que son, estas son funciones, si anidadas, dependiendo de, el que está en amarillo, ¿verdad? ok, entonces, mira, acá te dejé, una primera fórmula, con el objetivo, que la analices, ¿verdad? pero yo te recomendaría, que hiciera de una vez, la segunda, ¿verdad? antes de ver la primera, va, mira, si te das cuenta, la cali, la, si querés sacar los turnos, vaya, mira, cuántos turnos, son seis turnos, cuántas funciones, si ocuparíamos acá, 5, pueden ser 5, 5, correcto, con 5 salí, ¿verdad? en el entendido, de que aquí, va a haber siempre datos, ¿verdad? si no, vas a clavarte 6, ok, y así, ¿cuántas, acá? ¿cuántos criterios tenemos acá? en donde dice, bueno, la calificación, ¿verdad? mira, ahí lo llena esto, aquí tenemos, bueno, 2, 3, 4, ok, mira, 4 criterios, y aquí tenemos, 1, 2, 3, ok, acá, vamos a, quizás por el tiempo, vamos a hacer, hoy habíamos varios ejemplos, ¿verdad? no voy a hacer el de 6, está un poco largo, ese lo voy a dejar para que lo practiques, vamos a hacer el de 3, el de la carga laboral, si te das cuenta, el de la carga laboral, es el primero, para, carga laboral, aquí, mira, le voy a poner 1, sería este, 1, aquí, mira, sería este, el número 1, ok, el de la condición, por el resultado, te deje el resultado, para que te vaya guiando, ¿verdad? ¿y dónde está? donde dice normal, regular, es el de, este sería el 2, mira, ¿verdad? voy a bajar un poquito, bueno, dejémoslo así, este sería el 2, ¿verdad? y, el 3, sería el de arriba, el de los turnos, 3, ¿verdad? entonces, a veces, te vas a tener así, una información, no del todo muy clara, entonces, pues, tienes que analizar esto, y discernir, vamos a hacer el de la, calificación, por la carga laboral, o sea, lo que te va a desencadenar, todo es este, mira, lo amarillo, la eficiencia, ¿de dónde viene la eficiencia? bueno, eso, en el entendido de que, por ahí está la fórmula, pero aquí, lo que, lo que te detona todo, es la eficiencia, ok, entonces, venimos, y si te das cuenta, aquí está, mira, aquí están, la clave es saber preguntar, mira, y allá me lo están diciendo, los rangos, mira, mira, si te das cuenta, el primero, agarra el 60%, o sea, para abajo del 60, ok, después, para abajo del 70, mira, y después, para abajo del 85, y después, bueno, si es más de 85, ¿verdad? ahora, ese es, ese es de la carga laboral, ¿verdad? Ahora, vámonos con el de, acá, donde dice, digamos, condición, ¿verdad? Es el 3, acá tienes que analizar bien, estos, cuáles criterios son, 1, 2, o 3, ¿verdad? Acá, te lo vamos a borrar, y vamos a ver, ok, mira, donde dice condición, es, estos tres criterios, ese es el que vamos a hacer, por el tiempo, ¿verdad? Mira, dependiendo de la, dependiendo de las condiciones, vas a tener, tres criterios, mira, estos números que están acá, te van a detonar estos, entonces, ¿cuántos criterios tenés? abajo de 45, abajo de 55, y de 60, veamos, mira, abajo, cuando digo abajo es, o sea, de 45 para abajo, ¿verdad? De 55, fíjate aquí, mira, de 55 para abajo, y acá, es, mayores de 55, vaya, acá, puedes cambiar a, a otra forma, ¿cómo cambiaríamos eso, para llegar hasta 60? Ojo, son tres criterios, con dos funciones, si salía, y aquí hay tres, ¿por qué hay tres? ¿por qué hay tres? A ver, ¿qué me dice por qué hay tres? Hay tres para no dejar, margen de error, vale, vamos a construir esta fórmula, entre todos, ¿verdad? Ok, sería este, ¿verdad? ¿Estamos? Vale, hagámoslo, ok, fíjate bien, toma esto, mira, toma esto, porque aquí están estos valores, ¿estamos? Y, dependiendo de estos criterios, así te va a dar el resultado, que está a la par, veamos, sería así, la primera, todo va a comenzar con una sí, sería así que, sí, lo que ha creado, ¿verdad? ¿verdad? voy a agarrar el primer margen, de 40 a 45, ¿cómo sería así? ¿qué le pondría? ¿mayor, mayor, igual o qué? Mayor. ¿Es de 45 para abajo? Menor. Menores, 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 o igual o menor, porque si es menor, sería, no agarro 45, igual o menor, ajá, igual, o menor, que 45, ¿verdad? si es de 45, ¿qué tiene que ser? Liviano. Liviano. Entre comillas, liviano. Ok, estamos, ¿verdad? Ok, eso sí es menor de 45, o sea, hasta 45, ok, y si no, voy con la otra, ¿verdad? Si la misma carga laboral, o sea, lo que ha hecho, y agarro la brecha de 55, pero como agarra 55, ¿qué sería? ¿verdad? También, ¿verdad? Mayor o igual. Mayor o menor. Mayor. No, porque estamos en el normal, llega hasta 55, incluyéndolo, sería de 55, hasta 55. Ah, entonces ahí va a poner 40. No, no, porque vamos aquí en el segundo. O sea, es que la brecha, la brecha es el número superior del margen. Entonces, ahí 55. Correcto, 55. 55, vaya, si es de 55, ¿qué le tocaría? Normal. Normal, ajá, entre comillas, ¿verdad? Normal, ok. Y acá viene, ¿cómo vamos a preguntar? Si no es menor de 45, si no es menor de 55, entonces es sobrecarga, ¿verdad? Pero, como yo no quiero margen de error, ¿qué tengo que preguntar? O sea, si él produce de 56 en adelante, y sobrecarga. Yo tengo que preguntar, ahí, si la celda se tal, ¿verdad? Si la celda se tal, ¿qué? Es mayor, ¿a qué? A lo último. Si es mayor a lo último. Si es mayor de 55, quiere decir que no agarra 55, sino que sería 56 en adelante, ¿verdad? Si es mayor de 55, ¿qué sería? Sobrecarga. Ajá, correcto. Lo que pasa es que ahí te dice 60, pero si alguien, si alguien vino y este en vez de 60 le hizo 80, por eso no puedo poner el mayor, no puedo llegar hasta 60, sino que tengo que dejar con solo que él produzca 56 en adelante, él ya tiene sobrecarga. Vaya, y sobrecarga. Ok. Estamos, ¿verdad? Vaya, y y si no es eso, ¿qué sería? ¿Qué le podemos dejar? Un espacio en blanco. Vaya, ¿cuántas sí hemos abierto? Tres. ¿Cuántos paréntesis vamos a cerrar? Tres. Tres, correcto, tres. Vaya, entonces es así, mira, hasta 5, hasta 45, o sea, de, incluyéndolo, de 45 para abajo es liviana la carga. De 55 para abajo es normal. Y más de 55 es sobrecarga. Acá, creo que le falta el sí. Sí. ¿A cuál le falta el sí? Ahí, justo antes de ver. Ajá, a esta. es cuestión de ¿Vaya? de, sí, tata, tata, punto y coma, aquí, mira. El punto y coma. Vale, el punto y coma. Vale, recordemos que yo estoy en una lacto y trato de dejar siempre la, vale, mira, 45 está en normal, ¿verdad? Si yo lo cambio a 50, está en, bueno, en 45 estaba en liviano, ¿verdad? Si yo lo cambio a 52, está en normal, pero si este produjo 78, está en sobrecarga. Por eso te decía que no podíamos dejar el último, el último, ¿a qué? A donde dice mayor de 55, no le podíamos poner igual o menor que, igual o menor que, 60, ¿por qué? Porque entonces me obligaba a que la persona hiciera 60, entonces si yo digitaba 78 aquí, no me iba a dejar, ¿verdad? Entonces, si lo interpretas acá, ya está hecha la fórmula. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Copiar, la verdad, para todos los demás, mira. y ahí te va a salir, mira, los márgenes, ¿verdad? Por ejemplo, mira, acá 59, no pasó de 60, pero ¿qué tal si alguien viene y le ponía 98? Si le ponías en el último, acá, en el último, 60, aquí, ¿verdad? Porque agarrabas la brecha, no te iba a dejar 98, no sé, o sea, siempre te iba a dar quizás la respuesta, pero, habría que probarlo, ¿verdad? Vale, mira, entonces, ese es uno y ahí está. Entonces, les dejo estos dos para que lo practiquen y los hagan. Lo único que va, los que sobran son estos, mira, este y el de arriba. Ya sabes que acá son varias, sí, solo tienes que ir teniendo cuidado de esto. Estamos con este ejercicio. ahí les queda, no lo vayan a bajar de la plataforma, ahí les queda y solo lo hace. Les dejo dos para que practiquen aquí, y los hagan todos los demás. ¿Estamos entonces? Ok, voy a pasar asistencia. El que esté presente me dice presente. y recordemos que la asistencia es súper importante. Bueno, veamos entonces presente el que esté. Ada Patricia Linares. Presente. Muy bien, Alex Ormar Jiménez Quesada. Presente. Muy bien, Ana María Salazar. Presente. Ok, Diego Enrique Renderos. Presente. Muy bien, Douglas Franken Barrientos. Ok, Elsie Paola Rivas. Presente. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien, Fátima Yulita. Juliata García de Soriano. Presente. Muy bien, Francisco Jesús Irayeta Reyes. Presente. Gerson Hernán Martínez Morales. Presente. Gerber Noé Ponce. Presente. Josué Isaac Ayala Hernández. Presente, profe. Bueno, Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. María José Guerra de Guevara. Presente. Muy bien, Maribel Lisset Cabrera Galdámez. Presente. Muy bien, Mario René Menéndez Agastume. Presente. Muy bien, Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Mirna Lisset Pérez Mejía. Mirna Rosana Orías López. Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Morena Guadalupe. Natalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé Jesús Rivas Orellana. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Presente. Muy bien. Sara Beatriz Piche Ramírez. Presente. Bueno, muy bien. Practiquen con la hoja que les acabo de mandar. Borren la fórmula. Si ustedes quieren, dejen la primera fórmula hecha. Y borren las demás. Y chequean, ¿verdad? Es de estar practicando esta función. pero lo más importante es entenderla, ¿verdad? Y luego, pues, con la práctica dos veces lo vas a hacer y vas a entenderla. Bueno, si no hay mayores preguntas, sería todo por el momento. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.